Muy pronto chicos y bueno vamos con esta información que acaba de salir sobre Flick Porque Hansi Flick, entrenador del Bayern de Múnich Es el favorito y el elegido por Joan Laporta para entrenar al Barcelona Vamos a ello Bien, como os decía, vamos a hablar de Flick porque ahora mismo información de Raku Aseguran que es el favorito, el elegido por Joan Laporta para entrenar al Barcelona La opción Xavi sigue ahí, en mi opinión es el que más conoce la casa Es una opción que a mí me encanta, Xavi Hernández, lo he defendido siempre Pero estamos hablando de Flick Flick hoy en día quizás es uno de los mejores tres entradores del mundo Está en el top 3 sin ninguna duda Y bueno, acaba de ganar un sextete, lo acaba de ganar absolutamente todo Siete de nueve títulos con el Bayern de Múnich Y viendo cómo ha jugado este Bayern en los últimos tiempos La verdad, ilusiona mucho pensar en la idea de que Flick pueda llegar al Barcelona Tengo ciertas dudas con él, es cierto, pero me gusta Vamos primero con la información Que dicen Hansi Flick, candidato número uno para el banquillo del Barça Laporta ya habría contactado con el entrenador Le ha hecho una llamada y dicen que Flick ha estado receptivo No tiene nada firmado con la selección alemana Hay muchas informaciones desde Alemania que aseguran que va a ser sustituto de Lowe Tras finalizar la Eurocopa Flick sería el favorito y que bueno, prácticamente lo tiene hecho ¿No? Prácticamente lo tenía hecho, etcétera Pero dicen que la llamada del presidente azulgrana le ha hecho cambiar de planes Al tener un acuerdo verbal con la selección alemana pero no firmado Que eso es importantísimo No se ha hecho oficial esto, algo muy extraño Porque se sabe que Lowe se va Y se sabe que Flick se va del Bayern Porque no se ha hecho oficial ya Algo muy extraño cuando ambas partes se sabe que se van Lo normal es que se hubiese hecho oficial Que se hubiese firmado ya Dicen que hay un acuerdo verbal pero claro Lo que cuenta luego es el papelito Si tú lo tienes firmado o no Es un poco raro ¿No? Que Flick por ejemplo tenga un acuerdo verbal con su país Con la selección alemana Y que a última hora diga que no Sería un poco extraño Pero dicen eso que La llamada de Lowe Laporta le ha hecho cambiar de planes Al tener un acuerdo verbal pero no firmado Y que ahora se lo estaría pensando Que Flick se estaría pensando la opción de Barcelona Que Lowe Laporta se lo habría vendido muy bien Y que no le disgusta la idea Que no le disgusta la idea nada Laporta ya lo dijo hace unos meses En plenas elecciones Que le gustaban mucho ciertos entrenadores alemanes Ya lo dejó caer y creo que cada vez esto coge más fuerza Os lo vengo diciendo desde hace ya bastante tiempo El tema de Flick Flick, Nagelsmann, Klopp Son entrenadores que gustan mucho a Lowe Laporta Y Laporta parece que va encaminado a tener un entrenador alemán De esta camada que ha salido ahora Que son todos buenísimos Tuchel, Flick, Nagelsmann, Klopp Pues bueno Laporta quiere uno Es así Le gusta mucho la metodología que tienen de trabajo Y hombre, estamos hablando que Flick Es un gran entrenador Es un grandísimo entrenador Genera dudas Bueno, genera dudas simplemente de que Creo que no conoce la casa tan bien como por ejemplo Podría conocer el Bayern Que es la misma cultura, ¿no? En su país, tal Vale Esto es diferente El Barça es un club especial El Barça es un club que te exigen Jugar muy bien Que te exigen ganar Jugar bien Te exigen tirar de cantera Te exigen un nivel muy alto En el Bayern también Pero repito Él conoce Aquello Él conoce el Bayern El Barça es diferente Creo además que la gente tendría muy poca paciencia con él Algo que esto no debe de importarle Por ejemplo a John Laporta El que debe tener paciencia con Flick Debe ser Laporta Y si Laporta apuesta por él Y si es el entrenador que él confía plenamente En que Flick pueda estar capacitado para devolver la gloria Al Barça tiene que apostar por él Diga lo que digan Diga lo que digan Y pase lo que pase Si tú confías en un entrenador Y Flick es el elegido Es el entrenador que viene con el presidente John Laporta John Laporta tiene que ir con él hasta el final Y tiene que además tener ese rol muy seguro Muy contundente Porque es importantísimo que el vestuario Sepa que manda Y sepan que Flick Es el que manda Es el jefe Y que le tienen que tener máximo respeto Es importantísimo eso Porque además sabrán Que su puesto no peligra nunca Que da igual que ellos se tumben Que no Que no peligra el puesto del entrenador Eso es importante Porque encima la manera de trabajar De Flick es muy dura Simplemente hay que ver Cómo eran los futbolistas del Bayern de Múnich Eran bestias Bestias Físicamente Que es uno de sus fuertes Los pone Vamos O sea yo me imagino que Dembélé Ahora mismo cuando entrene con Flick Será Adama Traoré O sea es que va a ser algo impresionante Mirad cómo Ha llegado Filipe Coutinho No es una broma Coutinho dio un cambio Descomunal Físicamente Desde que vino del Bayern de Múnich Pero fue una transformación Espectacular Y la mayoría Aquí vemos casos de que Hay futbolistas que con Flick Han cambiado físicamente Han cambiado físicamente Y se notaba luego del terror del juego Su formación favorita es la 4-2-3-1 Es la que más le gusta Es la que casi siempre utiliza Y la que él Llega hasta el final Me gusta Siempre lo he dicho La 4-2-3-1 Me gusta Si se utiliza bien Y se saca partido Tiene el Barça plantilla Tiene el Barça potencial Como para jugar Como le gusta a Flick Yo creo que sí Creo que además Estamos hablando de Que ahora mismo La plantilla del Barça Es bastante joven Es bastante joven Parece que se quiere renovar A unos cuantos Unos cuantos Que son veteranos Quizás se vayan Pero hay futbolistas Muy jóvenes Y con mucha capacidad Para jugar A lo que quiere Flick Que es Explosividad Arrancada Aceleración Velocidad Y por supuesto Resistencia física El Bayern de Múnich Desde luego Creo que nos ha encantado A todos Creo que ha maravillado Al mundo entero Estas dos temporadas Creo que ha hecho El año pasado Vamos Un sextete histórico Jugando muy bien No solamente físico Carácter Músculo Jugando muy bien Al fútbol Sabiendo a lo que jugaban Bien en defensa Bien en ataque Y está ahí un poco más De lo mismo Han jugado realmente bien Y la Champions Yo sinceramente Pienso que no están En la final Pues por un Margen quizás De mala suerte Porque fue una eliminatoria Contra el Paris Saint Germain Surrealista Y porque no estaba El gran Robert Lewandowski Que lógicamente Se nota Porque hay muchos centros Y tal Y no estaba Un gran remetador Como Lewandowski Aquí se va a encontrar Un grupo nuevo Un grupo diferente Y un grupo que Como digo Al ser joven Yo pienso Que van a estar dispuestos A llevar a cabo Lo que le mande El entrador Flick les va A exigir mucho Flick físicamente Les va a exigir Una barbaridad Porque es como Juega Flick Y algo que yo creo que Es uno de sus sellos De identidad ¿No? El trabajo físico Yo creo que no se puede Dudar de Flick Lógicamente Eso es como todo Puede salir bien Puede salir mal Pero cuando fichas A un futbolista Lo mismo Tú puedes fichar A un gran futbolista A uno de los mejores Del mundo Pero luego en tu equipo No triunfa Esto puede pasar Y ha pasado Y seguirá pasando Pues con los entrenadores Lo mismo Flick es uno de los mejores Del mundo Sin ninguna duda Y a mí Y no me escondo Me hace ilusión La opción de que Flick Pueda llegar al Barcelona Me hace mucha ilusión Porque de hecho Vamos a ver Es el entrenador Que nos ha metido 8 Es el entrenador Del 2 a 8 Y no nos metieron 15 Porque no han querido Es él Es el entrenador Como digo Me ilusiona Xavi Hernández Me hubiese gustado más En mi opinión Sí ¿Por qué? Porque creo que Xavi En efecto Conoce la casa como nadie Y sabe perfectamente Lo que el club Necesita Esto es verdad Pero quizás Más entrenador Y más preparado Está Flick Esto creo que es evidente Es decir Más experiencia Más preparado Y más todo Es Flick Que Xavi Hernández No hay ninguna duda Xavi Hernández Está empezando Xavi Hernández Está aprendiendo Que yo creo que sería Muy buena opción Porque conoce la casa Mejor que nadie Sí Creo que su filosofía De juego Va más acorde Al Barça Que la de Flick Puede ser que sí Pero la manera De jugar del Bayern Y la manera Que tiene de entrenar Flick Se asemeja bastante Y yo creo que Vamos Lo haría muy bien Siempre y cuando La plantilla Quiera Siempre y cuando La plantilla Haga las cosas bien Por eso Es necesaria una renovación Un cambio Como dijo Yo a la puerta Un cambio de ciclo Y futbolistas Que sabemos perfectamente Que tienen el ego Por las nubes Y que quizás Venga Flick Y aunque venga Con un sextete Bajo el brazo Dirá Tú, tú y tú Y tú A correr muchísimo Y ellos Pasando Es lo que no queremos En el club Necesitamos Gente comprometida Con ambición Y con ganas De trabajar Con ganas De trabajar Y de ganar Títulos Lógicamente Fichar a Flick No te puede asegurar Títulos Nunca Nadie te puede asegurar Títulos Pero sí Creo que puede asegurar Trabajo duro Y disciplina Algo que hace mucha falta Aquí en el Barcelona Y por fin A ver si Con suerte Tenemos una estabilidad Una regularidad En el banquillo Porque es imprescindible Ahora parece que cada año Tenemos un nuevo entrenador Así es imposible Ojalá Flick Sea Bueno Entrador del Barcelona En caso de que no venga Xavi Y que se quede aquí Muchísimos años Porque será señal De que la cosa va bien Lo dicho Puede ser que firme Con la selección alemana No está nada dicho Simplemente la información Sería esta Según Raku Flick es el favorito De Laporta Laporta le ha llamado Y Flick Ya está dudando Si firmar con Alemania O no Vamos a ver qué pasa Pero bueno La noticia de hoy es esta La noticia de hoy Es esta Flick Favorito de Laporta Repito A mí me gusta Me ilusiona Y creo que Lo puede hacer Realmente bien Entrenador Top Lo dicho Dejadme todo en los comentarios Dejadme en los comentarios Que os parece esto Ya sabéis Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo